Bienvenidos a la ineducación de la expedición de las jornadas sobre la inclusión social y la educación de las artes escénicas que tendrán lugar en este Teatro Valle Inclán, entre otros espacios, a partir de mañana y hasta el próximo viernes. En primer lugar, me gustaría agradecer a las instituciones organizadoras, patrocinadoras y colaboradoras y, por supuesto, a conferenciantes, compañías y a los más de 300 participantes su presencia hoy aquí esta tarde. La mejora de la inclusión y visibilidad de los artistas con discapacidad en la vida cultural ha sido uno de mis objetivos prioritarios como director del Centro Dramático Nacional a través de, entre otras acciones, el Festival Una Mirada Diferente que se podrá disfrutar en este mismo escenario desde la próxima semana. Siempre con la máxima de ofrecer a los espectadores nuevas y muy necesarias realidades escénicas porque la inclusión es una realidad de todos. Paralelamente, hemos apoyado la puesta en marcha de proyectos y espectáculos que incluyan personas con discapacidad en sus equipos, como es el caso del montaje cáscaras vacías, así como la capacitación de los profesionales de las artes escénicas para que puedan trabajar con diferentes realidades en sus proyectos. Consideramos que la formación, como la que podremos disfrutar estos días de jornadas con ponencias de prestigiosos profesionales, talleres activos y teóricos y paneles de debate, y la reflexión en el sector de la cultura es el camino para un mundo más tolerante e inclusivo. Es por ello que para nosotros es un placer poder acoger esta edición de 2018 de las Jornadas que regresa a Madrid para celebrar su décimo aniversario. Felicidades por estos diez años de trabajo dedicado al trabajo inclusivo en torno a las artes escénicas y la música, con la conquista de una sociedad más igualitaria a través de ella como lema. Le cedo ahora la palabra a Carlos Hernández Peinado, secretario general del INAEM. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. Amigos y amigas, buenas tardes. En nombre del INAEM y de las otras nueve instituciones organizadoras, de los patrocinadores y de las entidades colaboradoras, les damos la bienvenida a esta décima edición de las Jornadas sobre la Educación y la Inclusión Social en las Artes Escénicas, que tendrán como principal marco de actividades este Teatro Valle Inclán, una de las sedes del Centro Dramático Nacional, aunque también se realizarán distintas actividades en el cercano Centro Cultural y Social, la Casa Encendida, de la Fundación Monte Madrid, y en las sedes artísticas de trabajo de la Compañía Nacional de Danza y del Ballet Nacional de España, en Matadero, también cerca. Agradecemos la presencia de todos ustedes y, sobre todo, su participación activa en estas intensas sesiones de trabajo que nos esperan y que finalizarán el viernes por la tarde, con la muestra del taller inclusivo conjunto de música y danza que han estado desarrollando durante varias semanas la Compañía Nacional de Danza, el Ballet Nacional de España y un grupo de profesores músicos de la Orquesta Nacional de España con la participación de varios colectivos sociales. Como saben, el lema general de esta décima edición es Retos, la conquista de una sociedad más igualitaria a través de las artes. Los organizadores aspiramos, tras diez años de difusión de las artes escénicas y musicales inclusivas, abrir hacia el futuro nuevas vías de debate y de reflexión en este campo de las artes, ya que somos conscientes de que aún hay un largo camino por recorrer. En esta nueva edición se abren ya algunas líneas de trabajo en esa dirección. Hemos de decir que, un año más, las peticiones de participación en estas jornadas han desbordado nuestra capacidad acogida desde numerosos rincones de España y de otros países cercanos. Lamentablemente, no hemos podido atenderlas todas porque nuestra capacidad es limitada. Abrimos hoy esta nueva edición recordando y, a la vez, reivindicando el espíritu de colaboración institucional que se inició en el año 2009, cuando el INAEM, el British Council y el, ya desaparecido por desgracia, Festival Escena Contemporánea de Madrid, se unieron para organizar en la actual Secretaría de Estado de Cultura una jornada dedicada a dar visibilidad a proyectos españoles y del Reino Unido vinculados a la inclusión social y a la educación en las artes escénicas. Se abría, entonces, una nueva ventana de reflexión en torno a las artes integradas y comunitarias en el ámbito estatal. Tras el éxito de aquella primera reunión, sesión realizada en Madrid, se acordó seguir con nuevas ediciones, celebrándolas anualmente e incorporando a la organización a más socios. Otra decisión importante fue, en 2013, sacar la sede de las jornadas y que se hicieran itinerantes en distintas ciudades de España, con objeto de acercarlas a los distintos territorios y a sus profesionales y colectivos, que en todos los casos participaron muy activamente, mostrando todas las actividades que se estaban realizando en ciudades como Barcelona, Pamplona, Murcia, La Coruña, etc. Estamos hoy aquí para abrir esta nueva edición con la convicción de que en esta década hemos ayudado a visibilizar y prestigiar a los verdaderos protagonistas de la creación escénica y musical inclusiva en España. Los colectivos, los artistas, los gestores, los educadores y a las instituciones públicas y privadas que trabajan activamente en este campo de las artes. En esta edición somos diez instituciones las que organizamos las jornadas y las voy a mencionar a todas, claro. El INAEM, el British Council, la Casa Encendida, la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía, los Ayuntamientos de Acoruña y de Murcia, el Instituto del Teatro de Barcelona, la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y la Embajada del Reino de los Países Bajos. Esta es una muestra clara de la importancia de la colaboración entre instituciones públicas, privadas, nacionales e internacionales para llevar a cabo estos objetivos que nos son comunes a todos, que son transversales y que benefician a los ciudadanos. Cuando finalice la actual edición, habrán participado en estos diez años un total de 46 ponentes. Se habrán presentado 60 comunicaciones de proyectos artísticos y de gestión en toda España y también de fuera de nuestras fronteras. Se habrán desarrollado 31 talleres y se habrán programado 10 espectáculos creados en torno a las artes inclusivas. También habremos celebrado tres importantes paneles de debate con prestigiosos profesionales de todo el país, en los que se han planteado en profundidad temas candentes como el análisis de los proyectos inclusivos de las orquestas sinfónicas españolas, el acceso de las personas con discapacidad a los estudios artísticos superiores y el que se celebrará en esta edición sobre la profesionalización de las personas con discapacidad en las artes escénicas. Estas jornadas forman ya parte de la Agenda Anual para Numerosos Profesionales Españoles y del ámbito internacional que trabajan para las artes escénicas, muchos de los cuales que estáis hoy aquí habéis repetido durante casi todas las ediciones. Los ponentes que han pasado por las jornadas ya son cómplices, también muchos de ellos repiten con gusto y enriquecen nuestra labor de difusión de lo que se está haciendo en este campo en España. Así que estamos todos aquí para celebrar este décimo aniversario y agradecer a todas estas personas que nos han ido acompañando a lo largo de los años su presencia. Debo mencionar expresamente a nuestros dos patrocinadores de la décima edición. En primer lugar, a la Fundación Repsol Plena Inclusión Madrid, que colabora con las jornadas gestionando la participación de distintos colectivos de personas en los talleres que hemos mencionado de la Compañía Nacional de Danza y Ballet Nacional de España, aportando también el apoyo de personas para la producción de las jornadas y también van a patrocinar la publicación conmemorativa de los 10 años de las jornadas de inclusión social que saldrá a la luz en otoño de este año, editada por el INAEM y que en su momento se trasladará en formato digital, que tendrá una separata en lectura fácil. En segundo lugar, en cuanto a patrocinadores, la Fundación ONCE patrocina la programación de los dos espectáculos que veremos en esta edición, La Belleza de Antique Teatra de Barcelona y Mientras Lleve, de la compañía artística Atena de Navarra. Quiero mencionar también otros dos colaboradores, la Fundación RISE, dedicada al apoyo de Personas sin Hogar, que está colaborando con la Orquesta y Coro Nacionales de España en el Taller Inclusivo de Música y Danza y a Teatro Accesible, con el que tenemos una colaboración fluida en el INAEM, por aportar su experiencia y tecnología para dotar de la máxima accesibilidad posible a los contenidos de estas jornadas. Desde el propio INAEM consideramos esta convocatoria anual como un eje esencial de nuestros programas en torno a la inclusión social y a la educación dentro de las competencias de este organismo, sobre todo a través del trabajo que realizan día a día también las unidades dependientes del INAEM, el Centro Dramático Nacional, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, el Baré Nacional de España, la Compañía Nacional de Danza, la Orquesta y Coro Nacionales de España, el Teatro de la Zarzuela y el Centro Nacional de Difusión Musical. Estos centros artísticos impulsan proyectos pedagógicos de gran éxito en el ámbito de la educación y de la inclusión. Además, se ofrecen funciones accesibles a personas con discapacidad sensorial, las instalaciones son accesibles a las personas con discapacidad física y también se realiza un trabajo importante con personas inmigrantes, jóvenes y otros colectivos. Voy a destacar hoy, entre todas estas actividades, el festival, el ciclo Una Mirada Diferente, que organiza el Centro Dramático Nacional y que se celebrará entre el 17 y 27 de mayo en estas salas del Teatro Vallinclán. En cuanto a los objetivos de las jornadas, es ahondar en objetivos artísticos y también sociales, promover y visibilizar espectáculos inclusivos, formar en la diversidad de las personas y fomentar la inclusión e integración de colectivos sociales mediante las artes escénicas y de la música. Pero en esta edición, específicamente, se apuesta por reivindicar los derechos culturales de los ciudadanos en riesgo de exclusión y por analizar también el futuro de las artes escénicas y musicales en este ámbito en España y en otros países. Debatiremos, como hemos dicho, sobre la profesionalización artística de las personas en riesgo de exclusión y el liderazgo de las personas con capacidades diferentes. También podremos conocer en profundidad la trayectoria de uno de los proyectos escénicos comunitarios de mayor prestigio del mundo, el Big Heart de Australia. Y también podremos conocer algunas herramientas metodológicas y de evaluación para proyectos artísticos inclusivos, que también es importante. Y los protagonistas de estas exposiciones van a ser nuestros ponentes, a los que doy las gracias, Lucina Jiménez, Scott Rankin, Jenny Silly y Juan Andrés Ligero. Gracias por vuestra participación, tanto en nombre de la organización como en nombre de los participantes y asistentes. También gracias a los ocho colectivos e instituciones que van a presentar proyectos de comunicación el próximo viernes por la mañana y a los participantes en todos y cada uno de los debates que van a tener lugar. Ya por último, me gustaría agradecer a todas las personas e instituciones que han formado parte de este proyecto, desde 2009 a 2018, se dice pronto, la década prodigiosa de las artes escénicas inclusivas. Y también, por supuesto, al equipo de organización y de diseño de contenidos por ese trabajo constante, atento, entregado y entusiasta a las necesidades de todos los profesionales que han participado en las jornadas. Algo extensible el agradecimiento en esta ocasión también al MUDEN heredero, coordinadora de las jornadas, Isabel Pascual, por su trabajo de relatoría, y a todo el equipo técnico y de gestión del Centro Dramático Nacional que se han implicado con entusiasmo en la buena marcha de estas sesiones de trabajo. Y también, por supuesto, a Jaime Guerra, que es el coordinador de las jornadas en el INAEM. Les deseo a todos ustedes unas muy buenas sesiones de trabajo. Espero que el programa esté a la altura de las expectativas y que, sobre todo, se consiga mantener y promover este objetivo de que las artes escénicas inclusivas en toda España sigan siendo una realidad y avancen mucho más, porque buena falta hace y esto es una plataforma estupenda para conseguirlo. Gracias y buenas tardes. Gracias.